Uh, que está toda pálida. ¿Sabes? Se ve como un zombie drogado. Si fuera tú, saldría de aquí. Vámonos, anda. Vámonos de aquí. No puedo dejarla. Es mi novia. ¿Bromeas? Hay muchas otras en el mundo, amigo. No tienes que estar solo con ella. Te invito a la congregación. Hay algunas ahí que te puedo presentar. Mira, mira esto. Sí, se ve algo vieja, pero es rara y tiene sus encantos. ¿Podemos entrar ya para salvarla? Hermano, ¿me estás gritando ahora? Sé que no me gritaste a mí, hermano. Es que está tan desaliñada. ¿Tú crees que tengo miedo? Pero no. No pensé que tuviera miedo. Solo estoy algo angustiado por no tener lo que necesito. Algo así como tienes un arma cargada. Pero lo haré por ti. Hace muchísimo frío aquí. ¿No tienes calefacción?